La conferencia de prensa de Lionel Scaloni, lo escuchamos. ...que lo terminaron justo. Gracias. Bueno, sí, coincido. Buenas noches. Coincido que el primer tiempo fue lo mejor que viene haciendo este equipo, con situaciones, con recuperación tras pérdida, con agresividad justa, y el resultado fue corto. Pasa que ellos tampoco el segundo tiempo, pensamos que se iban a alargar un poco, que iban a intentar un poco más, y hicimos el partido que teníamos que hacer. Es una lástima el llegar al primer tiempo solo con el 1 a 0. Pero manejamos, más allá de la jugada de Sosa con Emiliano, creo que después el equipo estuvo bien, estuvo tranquilo, no tuvo inconvenientes, y se hizo el partido que creo que teníamos que hacer. Por ahí nos faltó un poquito más del segundo tiempo, ser un poco más vertical, pero también era verdad que ellos estaban ahí agazapados, esperando a ver si podían agarrar una pelota en pérdida y agarrarnos de contra. Tenían dos jugadores a los costados muy rápido, que lo habíamos visto. Y con el cansancio por ahí, la precisión, no podía ser la misma, intentamos que ellos vengan un poquito para liberar los espacios, y al final creo que el resultado es corto, pero el equipo la verdad que hizo un buen partido. Acá estamos en vivo, Marcelo Lamberti para Estadio 3, Cadena 3, Rosario. ¿Cómo analizás el trabajo de los delanteros? Se vio bastante interesante cómo se complementaron. ¿Te sorprendió? ¿Es lo que medianamente tenías visto vos de lo que hacés cuando los tenés en la semana? Sí, bueno, se habla tanto del doble 9 que dicen ustedes. Son dos delanteros totalmente diferentes. Julián aporta muchísimo en movimientos por los costados, incluso Lautaro más central, más centralmente quiero decir, y se complementan. Pueden jugar juntos, siempre lo dije, e hicieron un gran partido. Con la entrada de Leo tenía que optar o romper el equilibrio del equipo, que no era la idea, dejando a ellos dos. Y por ahí no convenía el equipo, siempre está por adelante el equipo. Y bueno, optamos por sacar a Julián, que para mí hizo un muy buen partido, y dejar a Lautaro central. Pero la verdad que se complementaron muy bien y estoy contento por ello. Leonel, buenas noches. Gustavo Yarroch para Radio La Red. Te quiero preguntar por un rasgo cada vez más marcado que tiene el equipo, que es la propensión para asociarse en el toque, para generar mucho fútbol, y mucho desequilibrio en ataque. ¿Cómo lo estás viviendo? Si es algo que te interesa y te importa también, más allá de los resultados, digo, ¿no? Sí, bueno, es lo que venimos, creo, haciendo desde un tiempo acá, el trato de pelota. Cuando hay que ser vertical, el equipo es vertical, con tres toques son muy precisos. Estos chicos cuando juegan a una velocidad altísima son muy precisos. Y la verdad que está bueno. Y hoy, por ejemplo, hemos jugado con Julián y Lautaro sin Leo y el equipo estuvo eso también. O sea, eso es una buena señal. Incluso hay gente en el banco que también puede aportar en esa faceta. Está Lochelson en el banco que viene de una lesión y nos hubiera gustado tenerlo. Hoy Palacio no pudo estar porque había tenido fiebre los últimos dos días. Son gente que cuando entran nos aporta y juegan de la misma manera. Y eso es un rasgo que creo que no tanto pusimos nosotros, sino que lo ponen ellos. Porque juegan tan bien que al final hay que jugar a eso. No podemos jugar a otra cosa. Leo, acá. Ezequiel Suárez, diario de compromiso de Dolores. ¿Qué sensación te deja el partido teniendo en cuenta que el equipo no baja la intensidad? Partido a partido, que termine de manera invicta, que gana. Así parece fácil dirigir. ¿Cómo lo ves? Parece fácil. Sí, hacen todo ello, la verdad. Dale. No sé qué decirte. En una eliminatoria tan complicada donde ya vimos los resultados de hoy también. Ecuador ganó en el último minuto en la altura. En Colombia y Uruguay empataron. Está todo muy parejo. Más allá de que el resultado nuestro fue solo 1 a 0, la sensación es que el equipo hizo un gran partido y que a lo mejor en el segundo tiempo podíamos haber hecho un poco más, ser más verticales. Puede ser, pero también eso conlleva un riesgo y los riesgos creo que en algún momento hay que tomarlos y en otro momento son los rivales que van perdiendo que tienen que tomarlos. Creo que el equipo sabe administrar el momento del partido y en eso creo que han crecido un montón. Leonel, Néstor Clivati, del Espectador. Es difícil hablar de individualidades con un nivel tan alto desde lo colectivo, pero yo, por ejemplo, vi hoy el mejor Depol del ciclo. No sé si coincide o si quiere hacer alguna consideración individual sobre el trabajo de Depol. Gracias. Sinceramente creo que puede dar más y hay que pedirle más. Bueno, en mi opinión creo que él tiene para dar más. Es un jugador que para nosotros es importante, pero creo que puede dar más y se lo vamos a pedir porque lo puede hacer. Ha hecho un buen partido, lógico, no estoy al contrario, de acuerdo y fue un buen partido de él, pero creo que puede dar más. Sobre todo necesitamos en algunos momentos que pise el área, que llegue, que tenga situaciones. Hoy tuvo en el palo y como esa tiene que tener dos o tres por partido. Creo que no tiene que perder esa cosa que siempre tuvo que llegar al área y ser jugador ofensivo. Se lo tenemos que pedir y creo que lo tiene que hacer, pero concuerdo que es un jugador importante para nosotros. De hecho, juega casi siempre. Lionel, ¿cómo te va? Buenas noches. Germán Lucero para Santa Fe Canal y Solplay 91.5. Si es difícil elegir la capitanía del equipo cuando no está Lionel o Inico termina pagando con gol. Y si viste el gesto de Messi al ingresar al segundo tiempo cuando también te fue a llevarle la cinta de capitán que Messi no quería aceptarla, ¿qué consideración podés hacer al respecto? Me la dijo Inico ahora. Bueno, eso es la señal de lo que es el grupo en sí. lo primero que hace OTA es darle la cinta a nuestro capitán y nuestro capitán no lo acepta porque el capitán del partido era OTA. Son cosas que está buena, que se vea, que son gente muy humana, gente muy cercana y que encima son amigos ellos. Y bueno, eso está bueno. la capitán de OTA se decide cuando no está él, Leo, Fideo, ha sido OTA o es OTA y después vendrá Taglafico, Pesela, son todos los chicos que han estado desde el primer momento con nosotros los que más partido tienen. Pero bueno, el gesto de OTA está por demás de aplaudible. La palabra del técnico de la selección argentina, Leonel Scaloni.